Música Muy buenos días queridos hermanos Estamos en el martes de la sexta semana tiempo ordinario ciclo B En el relato del diluvio del Génesis El autor revistiéndolo de un ropaje literario Lo interpreta en sentido religioso La idea es que ha sido el pecado el que ha causado este desfase cósmico Al igual que también originó el grave desorden del asesinato del hermano Se subraya el protagonismo de Dios Es poderoso y le obedece hasta el cosmos La voz del Señor sobre las aguas torrenciales Pero la humanidad se le resiste La maldad del hombre crecía sobre la tierra Aparece como que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra Y le pesó de corazón Por eso envía el diluvio como juicio contra el pecado y la maldad Que había llevado a la humanidad a un deterioro extremo Salva solo a la familia de Noé Podría decir Cristo Jesús Que ha sido inútil haber dado su vida por amor a nosotros en la cruz No sabemos por qué Dios en su plan de purificación cósmica y de la humanidad Se reserva a la familia de Noé Para empezar de nuevo la aventura de la historia Es un ejemplo de la gratuidad de Dios Que elige siempre a los que Él quiere Y no a los que parecen fuertes o santos o importantes Dios purifica y castiga Y también anuncia la salvación Lección para nosotros Siempre dejar un margen a la esperanza Las señales preocupantes del virus Y tantas muertes hoy No serán un diluvio Un gesto purificador que Dios está realizando también Para la humanidad y la iglesia Esperando que sepamos entender su intención Y entonces cambiar nuestra vida Nuestros caminos El día de nuestro bautismo Fuimos salvados a través de las aguas Como Noé y su familia Fuimos incorporados al nuevo Noé Cristo Jesús Que atravesó la muerte y pasó a la nueva existencia En el arca de la iglesia Debemos poner nuestra confianza en Dios Que dirige la historia Y nos llama a captar sus señales para nuestra vida Él quiere una nueva humanidad Que ya inauguró en Cristo Jesús Los cielos nuevos y la tierra nueva Purificados de todo mal De nuevo busca un Noé Un grupo, una familia Un resto fiel de Israel Que sea fermento de la nueva humanidad En el Evangelio de Marcos 8, 14, 21 Los discípulos se han olvidado de llevar suficientes panes Y Jesús les da una lección sobre la levadura Y Jesús les da una lección sobre la levadura que han de evitar Jesús va sacando enseñanzas de las cosas de la vida cotidiana Aunque sus oyentes esta vez no acaban de entenderle La levadura es un elemento pequeño, sencillo, humilde Pero que puede hacer fermentar en bien o en mal A toda una masa de pan Una levadura buena o mala Dentro de una comunidad La puede enriquecer o estropear, dañar Jesús quiere que sus discípulos eviten La levadura de los fariseos y de Herodes El aviso es para todos Para nosotros En nuestra vida personal Una actitud interior de envidia, rencor o egoísmo Estropean toda nuestra conducta En los fariseos Esta levadura mala era la hipocresía El legalismo En Herodes el sensualismo y la superficialidad interesada ¿Cuál es esa levadura mala que hay dentro de nosotros Y afecta todo lo que miramos, decimos y hacemos? Cuando hay fe y amor Todo queda transformado por esa levadura interior buena Los actos visibles tienen una raíz en nuestra mentalidad y en el corazón Es clave conocernos y atacar la raíz El aviso afecta a la vida de una comunidad Pablo aplica el simbolismo al mal que existe en Corinto La comunidad tendría que ser panásimo Pan sin levadura mala ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purifíquense de la levadura vieja Para hacer masa nueva Y quiere que expulsen esa levadura Un incestuoso Y así puedan celebrar la Pascua No con levadura vieja de malicia e inmoralidad Sino con ácimos de pureza y verdad Ánimo queridos hermanos O santos o nada Hasta el cielo nos varemos Para estar eternamente con Jesús y María en el cielo Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Señora por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Seamos luz y sal de la tierra hermanos Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María Todopoderoso Adiós